Intensamente es una de las películas animadas más populares de Pixar y ha sido reconocida tanto por la crítica como por la audiencia, gracias a la gran originalidad de su concepto y a sus personajes entrañablemente coloridos. Por lo que aquí en Karin te traemos más de 25 datos que tal vez no sabías de Intensamente. Así que trata de mantener tus emociones bajo control Gatodicto, porque ya comenzamos. La inspiración detrás de la historia se debe a la infancia del director y a los cambios de crecimiento en su hija, pues el director de Intensamente, Pete Docter, compartió en una entrevista que su infancia fue el momento más difícil de toda su vida, pues tuvo que mudarse con su familia a Dinamarca debido a algunos asuntos con su padre, por lo que tuvo que pasar por una dura etapa emocional. Y sumado a esto, en el año 2009, Docter comenzó a notar que su hija preadolescente tenía comportamientos y actitudes semejantes a las que él había tenido en su niñez. Docter y los escritores trabajaron de cerca con oriocientíficos, esto para poder crear el mundo dentro de la cabeza de Riley, y se dieron cuenta que lo más importante es que todas las emociones sirven para un propósito positivo, aún aquellas como tristeza o bien desagrado. De 26 emociones posibles, todo se redujo a solamente 5. En la película pueden apreciarse solamente 5 emociones, alegría, tristeza, desagrazo, furia y temor. Sin embargo, a lo largo de la producción hubo otros personajes que representaban distintas cosas, como la irritación, el orgullo, la envidia, la avaricia, la desesperación y el amor, y en realidad se probaron muchas opciones antes de poder obtener los resultados del proyecto final, debido a que los especialistas tenían distintos puntos de vista sobre la cantidad de emociones que debían abordar. Así que antes de iniciar, la lista llegó hasta 26 emociones, pero todo fue simplificándose y tomando forma conforme se veía simplificada la historia. El orgullo y la esperanza fueron dos de las emociones que más tardaron en descartarse, pero finalmente el director y su equipo se quedaron con solamente 5 emociones. El diseño de las emociones está basado en figuras básicas, pues solamente basta con mirar con atención algunas escenas de estos divertidos personajes para encontrar su parecido con algunas figuras. Alegría es tan brillante y tiene tanta energía y vida que se asemeja a una estrella. Tristeza comenzó con la forma de una lágrima y fue adoptando algunos comportamientos y modificaciones hasta llegar al resultado final. Temor empezó siendo solamente una línea recta, pero poco a poco fue tomando la apariencia de un nervio. Se tenía la intención de conseguir algo como un bicho raro, siguiendo algo de la esencia del personaje como Mr. Bean. Y si hablamos de desagrado, podría creerse que tiene alguna relación con el brócoli. Y esto tendría algo de sentido, ya que Rayleigh no le gusta el brócoli. Y finalmente con Furia está todo muy claro, ya que es cuadrado y es rojo como un ladrillo. Los personajes tuvieron muchos cambios en su apariencia, y especialmente el personaje de desagrado, pues los personajes se empezaron de algo bastante abstracto, pero tuvieron muchos cambios a lo largo de la producción, y entre todos esos ajustes su apariencia se iba modificando cada vez más y más. Aunque se tratara de una emoción en específico, se dio a entender que los personajes también podrían sentirse de otra manera distinta a la que los representaba. Por ejemplo, Tristeza podría sentirse feliz en algún momento. Uno de los personajes que más se modificó fue el personaje de desagrado, pues tenían el problema para definir el enfoque que realmente querían para el personaje, si deseaban que estuviera disgustada o bien fuera desagradable. La voz que da vida al personaje de Alegría aquí en México se trata de la actriz Cristina Hernández, quien también ha interpretado al personaje de Bombón en la serie de las chicas superpoderosas, además de otros personajes, como por ejemplo Anita en La Pequeña Lulu, Ana, Elena y Teresa en Las Tres Mellizas, y en películas donde presta su voz, actrices como Annie Hadaway, Lindsay Lohan y Reese Winterspool, entre muchas otras más. Seguramente recuerdas esa parte llena de intriga en la que Alegría y Tristeza se pierden entre un montón de recuerdos, pues en realidad al inicio la idea era que el personaje de Alegría se perdiera junto a Temor, ya que esa parecía la alternativa más divertida. Sin embargo, conforme la producción iba avanzando, se notó que algo no cuadraba correctamente. Los pensamientos del papá de Riley cambian de acuerdo según el país, pues en la escena donde Riley se encuentra cenando con sus papás, se da un pequeño vistazo dentro de la mente de su papá, donde podemos ver que las emociones dentro del cuartel general se encuentran viendo un partido de fútbol, pero en algunos otros países este deporte se cambió por el hockey, y la versión en la que podemos ver el partido de fútbol fue la que se presentó en la mayoría de países, ya que el fútbol es el deporte más importante en muchas partes del mundo. Una canción de Disneylandia se coló dentro de la película. Cuando Riley tiene pesadillas y aparece el ratón zombie, de fondo se puede escuchar un poco la canción de la mansión embrujada, la cual se trata de una atracción dentro de Disneyland. Además de que en esta misma escena puede verse un oso muy similar a la mamá de Mérida de la película de Valiente, además de un par de trozos de pizza que tienen los mismos brazos que el señor cara de papa de la película de Toy Story. Una de las características de la película es que los personajes de las emociones tienen un toque brillante. Esto se hizo con la intención de imitar los musicales de Broadway, lo que reflejó un gran logro técnico en el mundo de la animación, ya que hasta ese momento ninguna otra casa animadora había hecho algo similar. Y si hablamos del tiempo de desarrollo, pues esta película tardó aproximadamente 4 años en ser completada, pues durante la producción se realizaron aproximadamente de 7 a 8 proyecciones, las cuales llevaban consigo más y más cambios, por lo que finalmente el tiempo de producción pasó a 4 años, cuando normalmente las películas de Pixar tienen un tiempo de desarrollo de entre 2 a 3 años. El personaje de Bing Bong realmente no estuvo nunca dentro de los planes y fue solamente una simple casualidad, ya que la edición del personaje se debió a los borradores que crearon durante la producción, pues a toda la producción les pareció realmente divertido la edición de un elefante rosa que era vagabundo. Podemos encontrar algunos personajes y objetos de Disney dentro de la película, pues en la escena donde podemos ver a Alegría, Tristeza y a Bing Bong nos encontramos a Nemo en una caja de juegos de mesa, llamada Find Me. Además de que también podemos encontrar una referencia a la película de God Dinosaur, esto con el juego de mesa o bien de rompecabezas de War Dinosaur. Otro de los personajes de Disney que aparecen en esta película es Colette de Ratatouille, esto en la portada de una revista. Además de que en la escena cuando Bing Bong está sacando las cosas de su bolsa para poder prestarse la alegría, podemos observar una bota que nos recuerda bastante a la que vimos en la película de Wally. El panel de control va creciendo junto con Riley, ya que el inicio de la película nos muestran una escena del nacimiento de Riley y cómo comienzan a surgir sus emociones, donde podemos encontrarnos con alegría y tristeza junto a un pequeño panel. Y conforme Riley va creciendo, el panel de control comienza a hacerse más y más grande, además de ir agregando más y más emociones, como podrían ser temor, desagrado y furia. Una de las compañeras de Riley usa una playera con una calavera muy similar a la que vimos con Sid en la película de Toy Story. Pensando que cómo se representa el limpior de la mente no fue una tarea sencilla, debido a que no había un trabajo similar para poder guiarse, por lo que el equipo de producción tuvo la libertad de ir hacia donde su imaginación los llevara. Al final la luz fue lo que los condujo a la idea ganadora, pero en realidad la clave no fue esta, sino la palabra electroquímico, pues implicaba pensar en energía y cosas basadas en ella, y esto desató que los personajes y muchas otras cosas dentro de la mente de Riley estuvieran llenas de luz. Para ser la mejor representación de la mente, el director y su equipo se acercaron a algunos neurólogos, esto con la intención de entender el funcionamiento interno de la mente. Y fue así como surgieron las islas de la personalidad, enfocándose así en diversas áreas como la familia, la amistad, el hockey y la diversión. Estas islas están impulsadas por los recuerdos más importantes para Riley, también conocidas como recuerdos centrales. Cuando Riley chatea con su mejor amiga, se puede ver un contacto llamado Doc Pitt, el cual es una referencia a Pitt Doctor, el director de la película. ¿Qué pasa dentro de la mente de otros? Esta fue una de las primeras preguntas que se hicieron al momento de la producción, aún sin entender el completo funcionamiento de la mente y lo que pasaba dentro de ellas. Pero finalmente se decidió en hacer una recreación de la mente de Riley, solamente que más específica para cada uno de los personajes, como podemos ver en los cortos donde podemos ver la mente dentro del papá de Riley y dentro de su mamá. Pero es realmente curioso que las emociones dentro de la mente del papá de Riley son todos hombres, y las emociones dentro de la mente de su mamá son todas mujeres. Y en la mente de Riley podemos encontrarnos tanto hombres como mujeres. Algo bastante curioso, ¿no lo crees? Solo trabajaron poco más de 40 animadores en toda la película, cuando el resto de los trabajos de Pixar requieren al menos 80 o hasta 100 animadores. Es la primera película de Pixar donde no hay un villano o un antagonista principal, y en algún momento se consideró al personaje de tristeza como un villano que quería desaparecer a las otras emociones de Riley. La bella textura del cuerpo de alegría casi le cuesta a Pixar toda la película, pues era demasiado difícil darle la apariencia de partículas brillantes de energía. Pero al jefe de Pixar, John Lazer, le fascinó esa textura, y le ordenó a los animadores que hicieran lo mismo con los demás personajes, esto sin importar el presupuesto y el tiempo que les tomara. Así que esta es otra de las razones por las cuales el tiempo de producción pasó a 4 años. El primer avance promocional de la película mostraba escenas de todos los personajes de Pixar, aquella donde podíamos ver personajes como Woody, Dory, Woo, el Rayo McQueen, Carr y muchas otras más. Intensamente es el largometraje número 15 de Pixar, y por primera vez en el mismo año se estrenarían dos películas del estudio, pues meses después se estrenaría la película de Detective Dinosaur. Pero bueno gatodictos, estas fueron solamente algunas curiosidades que tal vez no conocías de la franquicia de Intensamente, esperemos si les hayan gustado. Recuerda darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin, y nos vemos hasta la próxima chicos. ¡Adiós!